Muy buenos días, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, los saludo con mucho gusto. Hoy es día miércoles 24 de enero del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 38 años a través de los cuales, en todos los casos conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio de los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También soy autórico autor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal. En este video, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, vamos a hablar de un importante tema que desafortunadamente es hasta cierto punto novedoso, aunque realmente todos los contribuyentes contadores y abogados ya deberíamos saber desde hace algunos años que actualmente conservar tu patrimonio, negocios, dinero y libertad depende fundamentalmente de que lleves bien tu contabilidad. Si desafortunadamente los contribuyentes mexicanos no llevan correctamente su contabilidad, las probabilidades de que en el futuro pierda patrimonio, negocios, dinero y libertad se incrementan considerablemente. De hecho, si no lleva a contabilidad correctamente un contribuyente, llegará el día necesariamente en que pierda todo su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En cambio, si los contribuyentes mexicanos llevamos correctamente nuestra contabilidad, conforme a derecho, lo más seguro es que por siempre conservaremos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y por eso en este video hablamos de que conservar tu patrimonio, negocios, dinero y libertad depende fundamentalmente de que lleves correctamente tu contabilidad. Bien, sin mayor preámbulo entramos en materia. Desde que se creó el Tribunal Fiscal de la Federación el primero de enero de 1987, la contabilidad dejó de tener importancia en la conservación del patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes en virtud de que prácticamente todos los créditos fiscales se anulaban por el Tribunal Fiscal de la Federación, por incompetencias jurídicas de los funcionarios fiscales, por vicios del procedimiento y por omisión de formalidades, sin que jamás el Tribunal Fiscal de la Federación entrara al estudio del fondo del asunto, es decir, sin que jamás el Tribunal Fiscal de la Federación estudiara y resolviera si la situación fiscal y contable del contribuyente era o no apegada a derecho. Realmente era intrascendente y relevante carecía de importancia si el contribuyente llevaba o no contabilidad. En ese entonces no existía la nulidad para efectos de que se repusiera el procedimiento o para efectos de que se emitiera una nueva resolución. No, siempre se declaraba la nulidad lisa y llana. No importaba que el contribuyente no llevara contabilidad o que la contabilidad que llevara estuviera incompleta, mal hecha o con falsedades. Por incompetencia de los funcionarios fiscales, por vicios del procedimiento o por omisión de formalidades, en todos los casos se declaraba la nulidad lisa y llana de casi el 100% de los créditos fiscales que se impugnaban, créditos fiscales que tenían montos millonarios. En esa época la contabilidad no tenía importancia alguna y tampoco tenían importancia alguna los contadores públicos a quienes los empresarios, los contribuyentes, los consideraban como un mal necesario dentro de la empresa. Por eso a los contadores públicos se les pagaban honorarios verdaderamente insignificantes. En ese entonces la contabilidad y los contadores públicos estaban totalmente devaluados, totalmente devaluados. Desde luego esto consecuencia de las condiciones imperantes en ese entonces. Bien, en aquella época el objetivo del gran capital mundial que siempre ha gobernado en México y que siempre ha gobernado en todo el mundo, por eso es el gran capital mundial, el objetivo del gran capital mundial era que los mexicanos no pagaran impuestos y que el gobierno no cobrara ingresos tributarios para que nuestro país, para que México siempre fuera un país subdesarrollado sin infraestructura, a pesar de que los mexicanos en esos años obtenían ingresos y utilidades verdaderamente en cantidades millonarias. Precisamente para eso se creó el tribunal fiscal de la federación para que el tribunal fiscal anulara por tonterías casi todos los créditos fiscales que las autoridades impusieran a los contribuyentes para que de esta manera se redujeran considerablemente los ingresos tributarios del ejecutivo del gobierno en general. A partir de 1970 igualmente el propósito del gran capital mundial fue que los mexicanos siguieran sin pagar impuestos para que el gobierno no tuviera ingresos tributarios y se viera obligado a pedir dinero prestado y se endeudara con el gran capital mundial a través de los bancos extranjeros adquiriendo así nuestro gobierno una enorme e impagable deuda pública externa, lo que ocurrió de 1970 a 1985 durante los sexenios, durante los pésimos y traidores sexenios de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo y de Miguel de la Madrid Hurtado. Ocurrido lo cual ya que nos endeudaron estos tres expresidentes, el gran capital mundial fácilmente pudo forzar a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador los pudo forzar a que estos gobernantes títeres del gran capital mundial hicieran puntualmente lo que el gran capital les ordenaba en perjuicio de los mexicanos. Por eso los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Hinojosa y Enrique Peña Nieto regalaron al gran capital mundial todas nuestras riquezas naturales. Todas nuestras riquezas nacionales hoy son propiedad del gran capital mundial gracias a estos expresidentes traidores que se vieron forzados a entregarle al gran capital mundial las riquezas nacionales naturales de nuestro país gracias a la deuda externa que habían contratado previamente Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Recordemos que con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro. Bueno, ya endeudados los expresidentes que hemos mencionado regalaron las riquezas naturales al gran capital mundial y a Andrés Manuel López Obrador lo que le toca hacer es exactamente regalarle al gran capital mundial todas las riquezas personales y familiares de los mexicanos. A López Obrador y al próximo y próximos presidentes de la república la tarea triste que les encomienda el gran capital mundial es entregarles tus riquezas personales y familiares al gran capital mundial a centavos a precios verdaderamente insignificantes. Bien estimados mexicanos, gracias a la impagable deuda externa desde el sexenio de José López Portillo, el gran capital mundial empezó a modificar la legislación fiscal con la finalidad de que a mediano y largo plazo llegara el día en que por fin los mexicanos pagaran ahora sí correctamente los impuestos a su cargo, pero no para que el gobierno destinara esos ingresos tributarios al gasto público en beneficio de todos los mexicanos, en beneficio de los mexicanos más vulnerables, sino que se buscaba que a mediano y largo plazo los mexicanos paguemos todos los impuestos a nuestro cargo en la cantidad correcta para que esos ingresos tributarios los destinara nuestro gobierno al pago del servicio de la deuda pública externa, es decir, al pago de los intereses de la deuda pública externa que hemos contratado y que seguimos contratando con todos los últimos presidentes, nada más que la diferencia es que desde Salinas de Gortari hasta López Obrador la deuda se contrata para pagarle al gran capital mundial lo que le debemos, ya no se le pide prestado al gran capital mundial para invertirlo en México, no, se le pide prestado al gran capital mundial para pagarle los intereses de la deuda externa previamente contratada, ni un solo centavo de los que pidió prestados Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madre se ha pagado, todo se debe y desde luego se debe todo lo que han pedido prestado de Salinas de Gortari hasta López Obrador, por eso estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, a finales del sexenio de José López Portillo se aprobó el actual código fiscal de la federación, mismo que entró en vigor en 1983 al iniciar el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, código fiscal de la federación actual que desde que entró en vigor en 1983 ya traía en su interior las semillas que provocarían un cambio radical en nuestro sistema fiscal. Desde 1936 cuando se creó el Tribunal Fiscal de la Federación, los mexicanos ya no le dieron importancia a la contabilidad ni a los contadores públicos, pues por décadas los empresarios mexicanos, los contribuyentes mexicanos se dieron cuenta de que aunque el contribuyente no llevara contabilidad o de que si llevaran contabilidad pero su contabilidad estuviera incompleta, mal hecha, con falsedades, el Tribunal Fiscal de la Federación siempre anulaba lisa y llanamente los créditos millonarios que la autoridad fiscal determinaba a cargo de los contribuyentes, bastando para ello que los contribuyentes alegaran incompetencias de los funcionarios fiscales, incompetencias jurídicas de los funcionarios fiscales, vicios del procedimiento y omisión de formalidades, por ejemplo, que el crédito fiscal millonario contenía una firma facsimilar, que en la visita domiciliaria no se identificaron todos los visitadores designados en la orden, que el acta de visita no fue firmada por dos testigos, etcétera, tonterías así, propiciaban que el Tribunal Fiscal declarara la anulidad lisa y llana de los créditos fiscales millonarios que el Fisco Federal determinaba en ese entonces a cargo de los contribuyentes. Además, la autoridad fiscal, la autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intencionalmente por décadas actuó a través de funcionarios que sabían que eran incompetentes jurídicamente. La Secretaría de Hacienda intencionalmente por décadas incurrió en los mismos vicios del procedimiento y en las mismas omisiones de formalidades propiciando intencionalmente que el Tribunal Fiscal de la Federación pudiera declarar su nulidad lisa y llana para reducir los ingresos tributarios del gobierno y de esta manera nuestro país siguiera siempre siendo un país subdesarrollado y además el gobierno tuviera la necesidad de endeudarse con el gran capital mundial para que una vez endeudado, pues nuestros gobernantes quedaran sometidos a las decisiones y órdenes que les diera el gran capital mundial. Con el objetivo de que a mediano y largo plazo llegara el día en el que por fin los contribuyentes pagaran correcta y puntualmente las contribuciones a su cargo, el gran capital mundial fue modificando paulatinamente la legislación fiscal, especialmente el Código Fiscal de la Federación, durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, quien acabó de transformar la legislación hasta dejarla tal y como la quiere el gran capital mundial y por eso en 2022 y en 2023 el gobierno federal ya no manda reformas fiscales porque la ley fiscal, el Código Fiscal de la Federación ya reúne desde hace dos años todos los requerimientos que el gran capital necesita para poder apoderarse fácilmente del patrimonio personal y familiar de todos los mexicanos, entre ellos tú. Y se fue modificando el Código Fiscal de la Federación, entre otros renglones, precisamente en lo relativo a la contabilidad, la cual desde hace varios años ya es fundamental para que los contribuyentes conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En 2024 la contabilidad ya tiene una importancia capital en la conservación del patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos los contribuyentes mexicanos. El Fisco Federal actualmente cuida de realizar todas sus actuaciones a través de funcionarios fiscales jurídicamente competentes. Cuida de no incurrir en vicios del procedimiento en sus actuaciones y de no incurrir en la omisión de formalidades. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando encuentra alguna omisión de formalidades o alguna omisión o un vicio de procedimiento que alegan los contribuyentes, en la mayoría de los casos resuelve que esos vicios del procedimiento o esas omisiones de formalidades son insuficientes para que justifiquen que se declare la anulidad de los créditos fiscales impugnados, motivo por el cual declara infundados esos agravios de forma o de procedimiento reconociendo prácticamente en todos los casos la validez de los créditos fiscales controvertidos por los contribuyentes. Recordemos que cuando en el año de 2016 se propuso y se aprobó legalmente la tramitación de los juicios orales de resolución exclusiva de fondo, juicios en los cuales únicamente se va a alegar el fondo del asunto y no se pueden hacer valer conceptos de impugnación de forma o de procedimiento, desde 2016 el fisco anunció que a mediano plazo la intención era que todos los juicios fiscales sean exclusivos, sean de resolución exclusiva de fondo para que desaparezcan legalmente por completo los conceptos de impugnación de forma o de procedimiento y de esta manera a futuro sólo se discuta y se resuelva el fondo del asunto en los juicios fiscales que se promuevan. Es decir, para que sólo se discuta y se resuelva si el contribuyente llevó su contabilidad conforme a derecho o si indebidamente no cumplió con dicha obligación fiscal legal a su cargo. Actualmente la importancia de la contabilidad es fundamental en la conservación del patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, ya que no llevar contabilidad, llevarla incompleta de manera errónea, con retrasos o con falsedades, legalmente genera la pérdida del patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Llevar la contabilidad conforme a derecho, conforme lo disponen el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, requiere, requiere de la inversión de muchas horas de trabajo, dada la complejidad y abundancia de su contenido. Motivo por el cual, escúchenlo bien, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Motivo por el cual la importancia del contador público en la conservación del patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, actualmente es fundamental. Actualmente el contador público ya no puede ni debe ser considerado como un mal necesario dentro de las empresas y la contabilidad tampoco puede seguir considerándose como algo sin importancia, como ocurrió en el siglo pasado y en las primeras décadas de este siglo. La ley, la realidad, la política fiscal, las atribuciones del fisco y la información que tienen en su poder las autoridades fiscales de todos los contribuyentes es totalmente diferente en 2024 de la que tenían en el pasado. Por ello es totalmente erróneo que nos sigamos comportando en la actualidad de la misma manera en que lo hicieron los contribuyentes en los 40, en los 50, 60, 70, 80, 90 del siglo pasado y en las primeras dos décadas de este siglo, ya que actualmente todo es totalmente distinto en materia fiscal. En el pasado no llevar contabilidad o llevarla incompleta, incorrecta o con falsedades no provocaba que los contribuyentes perdieran su patrimonio, negocio, dinero y libertad. Actualmente y sobre todo en los años por venir y cada vez más no llevar contabilidad o llevarla incompleta, incorrecta o con falsedades será mortal para los contribuyentes ya que provocará que el contribuyente pierda por completo su patrimonio, negocio, dinero y libertad. Que los contribuyentes y los contadores ignoren lo anterior, al único que beneficia es al fisco federal en virtud de que gracias a ello, al revisar a los contribuyentes incluidos abogados fiscalistas y contadores públicos porque también son contribuyentes, los descubrirá sin contabilidad o con contabilidad incompleta, incorrecta o con falsedades, ocurrido, lo cual podrá privarlos fácilmente de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En Defensa Fiscal Grupo Jurídico tenemos una trayectoria profesional de más de 38 años ayudando a los contribuyentes a salir adelante de toda clase de problemas fiscales graves conservándoles su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y también tenemos 38 años de experiencia ayudando a que los contribuyentes tengan una situación fiscal impecable, una situación fiscal de excelencia para lo cual hemos ayudado a los contribuyentes a que lleven su contabilidad como lo marca la ley exactamente. No hay necesidad de hacer mal las cosas cuando se pueden hacer bien. ¿Qué placer, qué beneficio genera el llevar la contabilidad de manera pésima o más aún, ni siquiera de llevar contabilidad, cuando es fácil, si hacemos lo correcto, llevar la contabilidad de manera impecable y como consecuencia de ello, no poner en riesgo jamás la conservación de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad? Si tú o tus empresas se dan cuenta de que no llevan contabilidad o de que llevan contabilidad pero incompleta, errónea, con falsedades, nosotros podemos trabajar en equipo con tus contadores públicos para regularizar tu contabilidad y para regularizar tu situación fiscal ocurrido, lo cual ya no seguirás corriendo el riesgo latente de en los próximos años perder tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el territorio nacional y desde hace más de 30 años trabajamos en asociación con contadores públicos de todo el país. Estamos a tus órdenes, sin compromiso puedes comunicarte con nosotros al teléfono 22-2243-211 o a la dirección de correo electrónico def-fiscal-yahoo.com.mx Si te resultó interesante y útil la información que compartimos en este video, dale like, eso ayudará a que este video llegue a más personas y también comparte este video con todos tus contactos y en todas tus redes sociales para que esta información de calidad llegue a más mexicanos. Pues entre más mexicanos conozcamos esta importantísima información y como consecuencia de ello ajustemos nuestra actuación a derecho, más probabilidades tendremos los mexicanos de conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad y como consecuencia de ello, más probabilidades tendremos de salvarnos como pueblo de tal manera que en los próximos años los mexicanos estemos en condiciones reales de seguir llevando una existencia digna de seres humanos, una existencia digna de hijos de Dios. Bien estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, en nuestro próximo video les seguiremos compartiendo información de suma importancia e interés. No se lo pierdan, tengan un excelente día, sean muy felices.